¿Qué pasa chavales? ¿Cómo va eso? Pues vale, vamos a ver Este vídeo viene a petición popular, ¿vale? Ya que queréis que os enseñe a hacer una configuración óptima Y completa para el Escape Frontier Coff Vale, entonces Vamos por partes, como dice mi colega Jack Jack el destripador Vale, primero antes de nada Haremos botón Windows Iremos Windows Update, ¿vale? Y comprobaremos que no tenemos ninguna actualización pendiente Ya que es importante tener todo el día, ¿vale? Esperamos ahí un momentito Mira, pues yo tenía una de Microsoft Windows Defender Ok, ala, listo, está listo Bien, una vez que tengamos eso ya visto Vamos a nuestros drivers, ¿vale? Drivers Aquí, ¿vale? El GeForce Experience En mi caso, ¿vale? Lo mismo Vamos aquí Controladores Buscar actualizaciones Vale, tengo los más recientes Bien, primera parte completada Segunda parte Opciones de energía Opciones de energía ¿Vale? Opciones de... Bueno, espérate No, editar Editar Plan de energía ¿Vale? Vamos a editar, ¿vale? Y tenemos que buscar este ¿Vale? En caso de que no aparezca más rendimiento Pulsamos aquí arriba Desplegaríamos Este es de aquí abajo, ¿vale? Y buscamos este ¿Vale? Le pinchamos Cambiar plan Entramos aquí Energía Y nos tenemos que fijar En este apartado de aquí ¿Vale? Que era el del procesador ¿Vale? Estado mínimo al 100 Y estado máximo al 100 ¿Vale? Para tener máximo rendimiento ¿Vale? Y el de pantalla Este Nada Eso es lo de otro Y ya estaría Nada Vale Entonces, importante Eso Estado mínimo Y estado máximo ¿Vale? Al 100% ¿Vale? Guardamos Guardamos Tal ¿Vale? Siguiente paso Ponemos con tilde en la A ¿Vale? Importante Configuración de gráficos Entramos aquí Vale Depende del window que tengáis ¿Vale? Os aparecerá esta directamente O Os aparecerá esto ¿Vale? Importante Estas dos opciones Activadas ¿Vale? Si os aparecen A veces os aparecen dos A veces os aparece solo una Depende de Del monitor y del Del microprocesador que tengáis ¿Vale? Y del windows ¿Vale? Pero si las tenéis Activad las dos ¿Vale? Os va a pedir que luego reinicíais el ordenador Eso De último ¿Vale? No hace falta que lo hagáis ahora Entonces Volvamos a gráficos ¿Vale? Y aquí Importante Vamos a agregar Lo que viene siendo La aplicación ¿Vale? Examinamos Buscamos donde tengamos Instalado el juego ¿Vale? Y importante Este No vayáis al launcher ¿Vale? Launcher no nos hace falta Lo que necesitamos es este Este El BE no ¿Vale? Este es el anticheto El battle eye ¿Vale? No El que necesitamos meter es este ¿Vale? Le daríamos a agregar ¿Vale? Y os aparecería como tengo yo aquí Escape from dark off ¿Vale? Opciones Y marcáis Alto rendimiento Importante ¿Vale? Para que os coja siempre La tarjeta gráfica tocha Vale Una vez que tengáis esto listo ¿Vale? Cerramos aquí Vamos otra vez al buscador Y ponemos Juego Activar el modo juego ¿Vale? En teoría por defectos Los debería venir todos por defecto activado Pero Hay veces que no ¿Vale? Entonces Venimos aquí Y si no está activado Lo activamos ¿Vale? Si está activado Pues ya está Genial Vale Más cositas Vale Una vez que tenemos todo esto Vamos a hacerle La configuración propia Vamos a donde esté instalado el juego ¿Vale? En mi caso aquí C Eh Dónde está C Juegos ¿Vale? Aquí FT Acordaros ¿Vale? Y aquí En el ejecutable Justo en el ejecutable ¿Vale? Clic derecho Propiedades ¿Vale? Y aquí nos vamos a Modo compatibilidad ¿Vale? Y marcamos Deshabilitar Otimizaciones de pantalla completa Y registrar este problema Para el reinicio ¿Vale? Luego le damos a cambiar La configuración elevada de PPP Y le damos Invalidar el comportamiento De ajuste PPP alto Ajuste por aplicación Aceptar Aplicar Aceptar ¿Vale? Listo Siguiente paso Chicos Vale Siguiente paso Vamos a ir a Panel control De NVIDIA ¿Vale? Usamos aquí ¿Vale? Panel control de NVIDIA ¿Vale? Importante Y nos vamos Configuración del programa ¿Vale? En caso de que no tengáis El juego aquí Lo mismo Agregar Si no lo tenéis en el desplegable ¿Vale? Agregar Si os aparece aquí Ya cogéis este ¿Vale? Si no Pues lo mismo Examinar Vais a donde lo tengáis instalados Y acordaros Este el de arriba siempre ¿Vale? Este Abrir Aceptar Y os quedará Tal que así Vale Tal que así Vale Ahora Importante ¿Vale? Escalado de imagen Desactivar ¿Vale? Luego El muestrado de fotogramas de múltiples Este Desactivado Luego El anti-alizing modo ¿Vale? Esto Todos los que tengáis Una tarjeta gráfica De menos de 8 GB De VRAM ¿Vale? Menos de 8 GB de VRAM O 8 GB incluso Pero con 8 ya podéis meterle Modo ¿Vale? Si tenéis menos de 8 GB de VRAM Esto lo dejáis En controlado por la aplicación ¿Ok? En cambio Si tenéis una más potente Meteremos el mejorar la configuración de la aplicación Y lo dejáis por 2 ¿Vale? Y los que tengáis Una serie 4000 O una 3090 Una 4080 ¿Vale? Como tengo yo en mi caso Tengo una 4080 Lo ponemos por 4 ¿Qué es lo que hace esto? Esto lo que hace Es que Haga que nuestra gráfica Tire más ¿Vale? ¿Por qué? Porque si no Al meter las cosas después Dentro del juego Al mínimo Para ganar FPS Pasa lo de que la GPU No se utiliza tanto Y al no utilizarse tanto Perdemos rendimiento Por eso se hace esto ¿Vale? Y aparte que nos ayuda a ver mejor A ver mejor el juego Vale FXAA desactivado Corrección de gama activado Transparencia desactivado GPU todas OpenGL auto ¿Vale? Calidad Aquí Los que tengáis Lo mismo Gráfica Baja Es decir De baja media Alto rendimiento ¿Vale? Los que tengamos Un pepino de gráfica 3080 3070 Ti 4080 3090 Y cosas así Y tochas ¿Vale? Alta calidad ¿Vale? Bien Cambio que hubo Por ejemplo Que se hacía en el parche anterior Esto se ponía en fijación ¿Vale? Pero Ahora queremos más rendimiento Y se va a poner en permitir ¿Vale? Fijación Es para tener más calidad de imagen Pero perdemos FPS Y permitir ganamos Más FPS Y tampoco se pierde Mucha calidad de imagen ¿Vale? Vale Optimización Anisotrópica ¿Vale? Esto Activado ¿Vale? Optimización Trilinear Activado ¿Vale? La frecuencia De actualización Preferida Este es una opción Que a veces nos aparece Depende del monitor Que tengáis ¿Vale? Pondríamos la más alta Disponible GPU Rendirización Escogemos nuestra gráfica Modo baja latencia Ultra Eh Modo control de energía Máximo rendimiento Preferido ¿Vale? Esto nada Optimización Enlazada Esto activado ¿Vale? Esto es para que Haya mejor Optimización En los núcleos Del De De la GPU ¿Vale? Y de la CPU Perdón Vale Sincronización Vertical Desactivado Tecnología del monitor Si tenéis Compatilidad con G-Sync Pues G-Sync Si fuera con FreeSync FreeSync ¿Vale? Y luego Velocidad máxima De fotogramas Aquí metemos La La cantidad De FPS Igual a Los hercios De nuestro monitor ¿Vale? ¿Vale? Le daríamos a aplicar Y este paso Ya estaría ¿Vale? Además yo os dejo Por aquí Como tengo yo puesto La configuración Del color Del color del escritorio ¿Vale? Para Porque yo no utilizo El ¿Cómo se llama esto? El post procesado De Brillo Y todo esto ¿Vale? El post FX ¿Vale? Yo lo hago directamente Aquí ¿Vale? Este es el que utilizo yo Y va muy bien ¿Vale? 60, 65, 120 Y 60 Digital Preparance Lo dejo aquí Por si Queréis probarlo ¿Vale? Vale Genial Una vez que tengamos Todo esto ¿Vale? Vamos a proceder A instalar dos programitas ¿Vale? Process Lasso Y el ISLC ¿Vale? El ISLC es un programa Que básicamente Lo que va a hacer Es gestionarnos La memoria RAM De Del ordenador ¿Vale? Para que se Autolimpie ¿Vale? Ya que Lo que trae el juego Es una mierda Y el Process Lasso Es Lo que va a hacer Que pongamos Lo de los núcleos físicos Para el Scripon Tarkov Porque funciona mucho mejor Estamos hablando De un BOST Bastante considerable Al meterle esto De FPS ¿Vale? Entonces Nada El ISLC Ponéis aquí Le hacéis doble clic Os dejo los enlaces Después en En los comentarios ¿Vale? Y aquí pondríamos ISLC Por ejemplo ISLC ¿Vale? Extraemos Y tendríamos La carpetita De esta ¿Vale? Ejecutamos Este programito De aquí ¿Vale? Le gorro esto ¿Vale? Y sería Esto de aquí ¡Uepa! ¿Vale? Este programito De aquí ¿Vale? A vosotros Os aparecería así En stop ¿Vale? Pulling rate así Y aquí Os sale 1.0 Creo que era ¿Vale? Y aquí Os aparece 1024 Y esto sale Sin marcar ¿Vale? Vosotros lo que tenéis que hacer ¿Vale? Antes de nada Purgaríamos Y después Aquí en free memory Aquí vamos a poner La mitad De nuestra cantidad máxima Es decir Si tenemos 32 16.000 Si tenemos 16 8.000 ¿Vale? En mi caso son 16.000 ¿Vale? Luego le vamos a decir Que sí Que queremos que se Inicie El programita Siempre ¿Vale? Y en la barra de tareas ¿Vale? Y luego aquí ¿Vale? Activamos el enable custom timer resolution Y aquí Tenemos que poner 0.5 ¿Vale? Borramos con suprimir Una vez Y ya estaría ¿Vale? Luego Los ordenadores potentes Aquí meteremos 500 ¿Vale? Esto es el Pulling rate Para que tarde menos Y los que tengamos Un ordenador normalito Bueno O tengáis un ordenador normalito Lo dejáis en 1000 ¿Vale? En mi caso 500 Y le damos start ¿Vale? Eso lo que está haciendo Ahora mismo ya Es un gestor de memoria Es decir Cuando llega menos Haz un auto purgue ¿Vale? Cosa que si no No lo haría ¿Vale? Esto es para no quedarnos Sin memoria RAM Básicamente ¿Vale? El proceso laso Nada Pinchamos Aceptamos Pin 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 Ok Instalar ¿Vale? Y os va a aparecer Este programita de aquí ¿Dónde estás? Este Segundo Lo paso por aquí Vale Proces laso Vale Primero Antes de nada Opciones General Refresh Interval GUI A 10 segundos ¿Vale? Os aparece En un segundo Por default Vale Pasas a 10 Otra vez General Ahora el interval Gobernos Lo mismo 10 segundos ¿Vale? Una vez que tengamos esto Ordenamos por proceso ¿Vale? Pinchamos Para que esté ordenado Los procesos Por nombre ¿Vale? Ahora Con esto abierto ¿Vale? Vamos aquí al launcher Clic derecho Propiedades Eh... Compatibilidad Y lo vamos a ejecutar Siempre como administrador ¿Vale? Aplicar Aceptar ¿Esto para qué es? Para que no tengamos problemas nunca A la hora de los parches ¿Vale? Muchos errores que se dan en los parches de actualización Que te da error y tal Es por culpa de esto Por no tener el modo administrador ¿Vale? Ejecutamos ¿Vale? Sale aquí ¿Vale? Aquí importante Vamos a en línea ¿Vale? Ajustes Y aquí en esta Al iniciar el juego Salimos del lanzador ¿Vale? Por defecto Os va a aparecer Minimizar No, no Queremos salir ¿Vale? Lo dais ahí Y ya estaría ¿Vale? Ok Vamos a juego Otra vez Aquí en servidores Si sois de Europa ¿Vale? Os recomiendo Europa North Central y West ¿Por qué? Porque hay un Un par de servidores De Italia Que van como el Orto Pero no solo a mí ¿Eh? A mucha gente O sea, te dan pingazos de 150 200 de ping Y te tiran por encima del servidor No tiene sentido Y en el Este Juegan muy bien de Rusos y tal Y vienen muchos hackers ahí A jugar Aparte que tienes peor ping ¿Vale? Entonces yo recomiendo Estos tres nada más ¿Vale? Le daríamos a aplicar Y lanzamos el juego El procesal Solo lo dejamos ahí ¿Vale? De momento Ahora os voy a decir Por qué Vamos a ver Que arranque Esto Bueno, para el que no lo sepa ¿Vale? Si queremos abrir la consola Para poner lo de los FPS Y el ping ¿Vale? Le daríamos a la ñ Y ponemos FPS Y ponemos FPS 1 O 2 ¿Vale? El 1 Solo nos va a salir Los FPS ¿Vale? Y si ponemos FPS FPS Espacio 2 ¿Vale? Nos aparecería En los FPS El RTT El RTT Esto de aquí Es el pin del servidor El pin que nos está dando El servidor Lo sé si tuviéramos pérdida Y el player RTT Es el pin de nuestro personaje Dentro del servidor ¿Vale? Bien ¿Qué hacemos aquí Una vez que estemos dentro? Ruedita de aquí abajo ¿Vale? Y esto Tal cual lo tengo yo ¿Vale? Esto lo podéis poner a vuestro gusto Lo de los quick slots Y tal ¿Vale? Pero el resto Tal cual lo tengo yo ¿Vale? A ver Luego El Espérate ¿Qué le pasa a esto? Vale Entonces El Football 64 Porque más está bugueado ¿Vale? Luego nos vamos a Graphics Vale Aquí importante Quitar esto El Automatic RAM Cleaner Y el Only Use Physical Cores ¿Por qué? Porque estos son Los dos programitas Que tenemos en el otro lado Vale Entonces desactivamos esto Guardaríamos en este momento ¿Vale? Nos vamos a Sin cerrar el juego Nos vamos a Windows ¿Vale? Y el Proces Lasso ¿Para qué queremos el Proces Lasso? Para esto mismo Vamos aquí Buscamos el script Frontier Cove Este ¿Vale? El que no tiene El B ¿Vale? Entonces vamos CPU Affinity Always Disable Hyperthreading ¿Vale? Pincháis ahí Pan Y eso os va a crear Estas rules ¿Vale? Ahora vamos otra vez CPU Affinity Current Y le dais otra vez ¿Vale? Y ya estaría Así Ya os queda para siempre Esto ya lo podéis minimizar Bueno en este caso Creo que lo podéis cerrar Que se queda minimizado igualmente ¿Vale? Y ya es el que está Al corriente De ser el gestor de eso ¿Vale? Y ahora os enseño Y todo Ahí estamos Vale Ahí está Vale Entonces Opciones de La configuración Gráfica Vale Vale Yo juego en 2K Pero si jugáis en 1080 Pues 1080 No hay problema ¿Vale? Yo os recomiendo Personalmente Fullscreen Pero bueno Hay gente que Prefiere modo monitor Yo en modo monitor A mi no me va bien Vale Entonces yo juego en fullscreen Textura Equality ¿Vale? Todos los que tengamos 30-60 superior Para arriba ¿Vale? En IGE El resto en medio Shadow Quality En Low No escriben para nada Solo para Heater FPS Básicamente ¿Vale? Logit Load Quality Al 2 Overall Visibility Si vais muy holgados Como es mi caso A 1000 ¿Vale? Suficiente El resto 400 ¿Vale? Aquí Vale Luego Anti-Aliasing Lo mismo Los que vayamos muy sobrados TA ¿Vale? Los que vayáis más justos FXA ¿Vale? También es un poquito al gusto Luego Resampling 0 Esto off 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 Yo los he probado todos ¿Vale? Y todos me dan menos FPS Que Que Con ellos desactivados ¿Vale? O sea He probado los tres Y no funciona para nada Van fatal Vale Luego La he llevado Off Y el SR Off ¿Por qué? En 1080 Igual no notáis tanto Que os coma FPS Pero En 2 casi Que comen FPS Y un cacho de más ¿Vale? El filtro anisotrópico Lo mismo 1080 Igual nos come mucho Como mucho Podríais ponerlo por textura Si queréis ¿Vale? Yo no lo utilizo Porque Como tengo el por 4 Recordemos En el panel de control No me hace falta ¿Vale? Ya me lo hace directamente La gráfica Y el NVIDIA Reflex Low Latency On and Bust ¿Vale? Charmness Pondría más 0.2 ¿Vale? Si ponemos más Luego se van a ver Son puntitos Cuando tomamos los medicamentos Y el Life Quality Color ¿Vale? Y luego por último Iríamos No es Yo post FX No tengo nada Ya que os enseñé lo de antes Y por último Tendríamos Lo que viene siendo El sonido ¿Vale? Sonido Yo tengo para Poder hablar Por el voz IP Tal Importante Y el Vinaero al audio Desactivado ¿Vale? Está bugueado Y lo único que hace ahora mismo Es Reventarte En En el El performance del equipo ¿Vale? O sea Y por encima Funciona fatal Así que de momento Hasta nuevo aviso Esto desactivado ¿Vale chicos? Y nada más Muchísimas gracias a todos Por estar aquí Espero que os sirva el vídeo Cualquier cosa Me lo dejáis en En los comentarios Y nada Os Os animo a que os paséis Un día por Mis directos ¿Vale? De Twitch Que he streameado tanto Darkoff como New World Y Y que tengáis un Buen día Chicos Hasta luego Los Los Gracias.